Y te puede demorar miles y miles de kilómetros más. Recuerda que... Amalie Entre lo que te cuentan y lo que te dice el manual de tu carro, hay kilómetros de diferencia. Amalie Porque cada carro es un mundo distinto, y su motor también. Por eso, lee el manual. Un consejo de... Amalie El ubicante americano preferido en el Ecuador Ama tu motor para siempre. Amalie, la vida se mide en kilómetros. Fin de Espacio Publicitario La Radio Redonda En Ecuador, una sola voz nos enlaza con el balón. Sentimos, vivimos y gozamos juntos con nuestro fútbol en la Radio Redonda. Pichincha 96.9 Guayas y Santa Elena 99.3 Y Santo Domingo 94.1 La entrevista duró cuarenta minutos. Ah, está bien. Cuarenta minutos. Uy, ¿están bailando o qué? Déjales nomás. El último tango. Las preguntas más importantes. Solamente Vito González dice, hermano, en el sur de Quito se cae el cielo. La Simón Bolívar colapsada totalmente. Lucero está jodido. Sentido norte-sur desde la ruta viva. Lucero sigue aquí a la señora, a la familia, a la señora suegra. Si no llega, no es porque esté en malos pasos, sino que el aguacero es inclemente. Por libando. O que de pronto vayan a pensar que está libando. No. No es costumbre de David ese tipo de comportamientos, de conducta. Pero siempre hay excepciones. No, no, David dio las manos en el fuego. Algunos días, ¿sí o no? Cambia el panorama. Verá que se han puesto las manos al fuego por esta nueva fe y ahí están las respuestas. No hay que poner las manos ni por los hermanos. Por el papá tampoco. La mamá, de pronto. De pronto. Pero yo no pongo las manos en el fuego por mi papá, o por mis hermanas, no. Que me vaya a decir mi hermana, ñaño, para que seas garante de un préstamo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Ah? O sea, no sería garante de un préstamo. Pero debe, claro, predicar con el ejemplo, ¿o no? No, no, de mi hermana la verdad sí sería porque ella me ha prestado plata. Mi hermana me ha prestado plata. Ok. Estoy obligado a... Vea, brother, póngale, tratemos de ser lo más sintéticos. Con que lleguemos a 10 minutos, estamos perfectos. El señor Egas y el arte de no decir nada. 40 minutos. 40 minutos botados a la basura. Claro que nuestros compañeros hicieron el contacto, que no es sencillo, no es sencillo. Dos, que te atiende el señor Egas, es complicado. O el economista, creo que tiene dos títulos, ¿no? Es economista, ingeniero, ¿no? ¿Cuántas profesiones tiene? No, no sé. Cuando digo ingeniero, me refiero a los constructores, ingenieros civiles. David, una linda tarde. Señor Lucero. Se va un caballero, ¿eh? Sí. Se va un caballero. ¿Cuándo, David? Si quiere, tenemos un carinito aquí. No te invitamos, ¿sabes por qué? Porque no muestras interés por las reuniones sociales. Tenemos un carinito, si es que quiere. Luis Sarán. Contamos contigo. Contamos contigo entonces. Nos vamos a reunir con Fernando Serrano. Bien. Un buen asado. Un buen asado. Whisky. Ya. Y algo más. Que si no era hoy la reunión con Palau. ¿Con Palau tenía usted o yo? No, no, no. Yo no. Contacto permanente. Yo no acostumbro. Contacto permanente. Yo no acostumbro a esquilmarle a Palau. QAP tiene que decirle. QAP. Yo a Palau no, 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 no. No le sangro como otros. Que siempre están a la expectativa, perdón, tratando de sacar provecho. No, yo no. La semana pasada fue una joda, Juan Diego. Que el patito nos daba los desayunos. O sea, fue una joda, no, no. Cada quien se paga lo suyo. Una joda para Tinelli. Póngale, por favor, al señor Egas. El arte de no decir nada. Estamos ya en línea telefónica con el economista Francisco Egas, presidente de la FEF. Días duros en la FEF, Francisco. El tema del contrato de Jordi Cruyff. La carta de los otros minutos del directorio. Hay una tempestad interna en la FEF. Francisco, buenas tardes. Bienvenido a Radio Redonda. Buenas tardes, Aurelio. La pregunta bien formulada. La pregunta bien formulada. Hay tempestad en la Federación Ecuatoriana del Fútbol. Le pregunta Aurelio José. Esta es la respuesta de Francisco. ¿Qué otro nombre es? Nadie lo sabe. Nadie sabe el segundo nombre del presidente de la FEF. El segundo apellido, ¿saben? Nadie lo sabe. Un dirigente poco conocido que no ganó nada. Le dieron la Federación Ecuatoriana del Fútbol. El tío es el famoso. No, el tío sí. El tío ya es otra cosa. El tío es un magnate. El tío es dueño de uno de los bancos más bravas que tiene el Ecuador. Si quiebra el banco del señor Egas, quiebra el sistema financiero. ¿Y qué hago ahí? Pero bueno, no se enoje porque estamos hablando de presidente de la FEF nomás. Claro, claro. La pregunta bien formulada por parte de Aurelio. Respuesta del señor Egas. Saludarle. Yo no decía tanto aquí. Decía el Quijote que cuando los perros ladran, eso es una gente que avanzaba. A ver, párele. Eso de los perros ladran en el Quijote es falso. Nunca, nunca lo dijo. Trate de ver, por favor. Porque si los perros ladran, quiere decir... Que avanzamos. Que avanzamos. Eso dijo algún borracho miserable en alguna cantina. No está eso en el Quijote. Demuéstrenme que está en el Quijote. Yo tengo los dos tomos gigantes del Manco de Lepanto, el Quijote de la Mancha. No hay. Tengo también la versión de Ariel Juvenil, Juanito. Esa es la... Yo soy formado en el Ariel Juvenil, que es el libro gordo de Petete. Esa es la rápida. Pero lógico. Esa es la lectura rápida de Ariel. Desde pequeños nos enseñaron... Sí, sí, sí. El camino más corto, a tomar el atajo. Papá que decía, lea Ariel Juvenil. Eran como cien ejemplares. Claro, es que era resumido. Con los clásicos. Todos los resumidos. Los clásicos griegos, los clásicos romanos. Súper resumido. Ah. Señor, si los perros ladran, es porque seguimos avanzando. El que escucha, ¿qué dice? Ha leído el Quijote. Y el Quijote, dudo que alguien lo haya leído aquí. Capaz que el papá dice Quijote, tengo. No sé. Claro. No sé, Merchan, de pronto, si leyó el Quijote. Ni la versión de Ariel Juvenil, dice Quijote. Primer error. Continuemos escuchando graciosamente a mi señor Egas. Yo creo algo parecido. Seguramente la propuesta de cambio que nosotros estamos implementando en la federación, todas las modificaciones a la cultura que estamos haciendo, a la cultura dirigencial. A la cultura dirigencial. O sea, las aportaciones a la cultura. Y el tema es que la cultura dirigencial se mantiene exactamente igual. Porque además son los mismos. Lógico. Es igual que lo que ocurre con Garcés. Son los mismos. Claro. Mundo Deportivo. Varios intereses creados, intereses particulares, intereses de muchos años, que seguramente al sentirse lastimados reaccionan, ¿no? Y eso seguramente es algo de lo que estamos enfrentando. Yo... Bla, 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 corten. Siguiente pregunta. O sea, ¿qué está diciendo el señor Egas? Él habla de una nueva cultura, una nueva visión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hacia adentro y hacia afuera. Y más o menos como que quiere dar a entender que hay una lucha de los... De quienes fueron poderosos... Exacto. Quienes fueron poderosos contra los que ahora tratan de cambiar aquello, ¿no? Tal cual sucede en la política, ¿no? Los poderosos contra los buenos. La famosa verborrea del señor Egas. Continuemos. Segunda pregunta. Francisco, empecemos en un orden cronológico. Vamos con la carta de los miembros del directorio firmado por el vicepresidente, el señor Estrada, está el señor Mantilla, está mi encargo Mantilla, otro más. Y también la renuncia no aceptada o no confirmada de Carlos Druet. ¿Por qué todos estos... Ema Sur, perdón. ¿Por qué todos estos problemas, Francisco? Muy bien formulada la pregunta. Muy bien formulada la pregunta. Con meridiana claridad. Aquí está la respuesta del verborreico Egas. Lo que le estaba comentando, ¿no? A ver, creo que públicamente se habla mucho de que no se ha mostrado el contrato. Primero, le quiero decir una cosa y se lo voy a decir porque se los he dicho a él. Ellos directamente en el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol no se pueden entregar documentos sensibles a los miembros porque lo primero que pasa es que se toma una foto y al rato están en todos los medios. Y no importaría en el sentido de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol no oculta nada ni debe ocultar nada. Pero estamos hablando de la vida particular de terceros con quienes contratamos y eso me parece que hay que ser prudente y hay que ser respetuoso. Para el señor Regas no se puede conocer, o sea, la opinión pública no puede conocer. No puede conocer cuanto gana, no puede conocer si hay una cláusula que mencione si es que llega tal equipo o se va. La Federación Ecuatoriana de Fútbol es un organismo, un ente de derecho privado, cierto es, pero concita interés nacional. Pero por supuesto. Concita un poderoso interés nacional de hombres y mujeres, chicos y viejos. Todo el Ecuador, un gran porcentaje de la población está pendiente de lo que hace la selección nacional. ¿Por qué? Porque de no ser de interés, perdón, de interés popular. Nacional. Nacional. ¿Para qué se hizo tremenda presentación? ¿Qué se hizo? Hagan una puerta hacia adentro y se acabó, pero no, tenían que hacerlo todo pomposo, ¿no? Para demostrar el cambio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Demuestren que están cambiando, mostrando el contrato. Pero si a algo lo consideran privado, considerenlo a todo. Y no hagan, ¿no? Tanta pompa de un evento que finalmente está demostrando, quedó en aquello nada más, en tratar de mostrarse como algo distinto, porque los hechos están demostrando. Señor Egas, nos vamos a enterar cuánto gano. Tenga la plena seguridad. No le hemos puesto interés, al menos yo, pero ahora voy. ¿Cuánto gana el técnico Cruyff y la famosa cláusula de rescisión? Continuemos. Tercera pregunta. El tema de los contratos. No, no, ya, no va a decir nada. Tercera pregunta. ¿Están bien nuestros periodistas? Aurelio, por lo menos. Ahí va el tercer preguntador del programa. El segundo. Ah, el segundo, pero claro. Porque Aurelio hizo las dos preguntas. Lo estamos resumiendo de tal manera. La entrevista se llama ¿Cómo no decir nada en cuarenta minutos? Egas. Ahí va la pregunta, por favor, David de Nalcázar. Escucha a Esteban. Economista, buenas tardes. Soledad Rodríguez le saluda. Uno cuando observaba esta carta que en efecto se filtró, se ventiló por parte de los que firman, justamente, entendía desde fuera que ha habido quizás una falta de comunicación en el directorio. Porque uno decía, es cierto que, inclusive nos lo manifestaban varios miembros del mismo directorio, que a usted le dieron carta libre para que negocie con Jordi Cruyff. Pero decíamos cómo es que no saben, finalmente, cómo se estableció el contrato, ¿no?, en las especificidades. Sin embargo, lo que usted dice me parece que va un poco más allá del tema de comunicación. Usted menciona que no puede entregar, y sitio textual, en directorio, papeles tan sensibles porque pueden tomar una foto y filtrarlos. Me llama la atención porque se supone que son gente toda de confianza y que deben manejar todos una misma idea institucional. En los clubes en general, no solo en la selección, en la federación, se maneja esta idea de directorios, comisiones de fútbol, etcétera, donde todos reciben la información y de acuerdo a lo que se pueda o no, se filtran o no documentos. En pocos clubes ha habido ese tipo de circunstancias en las que se han filtrado temas sensibles o que aparecerían como confidenciales. ¿No existe la confianza al interior del directorio como para que puedan tranquilamente todos tener acceso a ese tipo de documentación y que no la den a conocer a la información pública, a los medios de comunicación, a la hinchada? Es una pregunta bastante larga, pero clara. Es clara. La debe haber entendido Egas. Aquí va nuevamente Egas. Yo le pregunto a usted, le hago la misma pregunta. Usted trabaja ya un tiempo siguiendo las noticias de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No solo noticias relacionadas con la selección, sino con decisiones de las comisiones, con sanciones, etcétera, y le pregunto. ¿Usted cree que en la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha existido una cultura de cuidar la información? Yo, por eso le digo, contéste si usted mismo la pregunta. Párate. ¿La cultura de qué habla? La cultura de... ¿Cómo dijo Poso? La cultura de guardarla y guardarla. Guardar la información, sí señor. Todo es la cultura y la cultura. Esteban Ávila, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Ya oímos la entrevista. No, pero no, 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 no. La finalidad es ponerla en evidencia a Ega. Pero ya quedó en evidencia. O sea, no dijo... Te hago la pregunta. A mí me parece que está en evidencia a partir de que hoy en otra emisora dijo... ¿Lo de la alcahuetería? Se desdijo de una situación que parecía... Lo acabó de leer, el puesto cerrado. Eso para mí ya, o sea, que yo después de eso, no más preguntas, señor fiscal. Bueno, cerremos esto, si tú me respondes. A ver, dime, dime, dime. La siguiente pregunta. Claro, claro, claro. ¿Un entrenador va a la federación holandesa? Lo contratan. O un profesional va a prestar sus servicios en una federación nacional. ¿Los ecuatorianos tenemos derecho a saber cuánto gana o no? No. ¿No? No me parece una información relevante. Es una información, o sea, importante, sí, pero ¿qué relevancia tiene? Hablo de importancia en el sentido que ayuda a entender situaciones de orden financiero. Pero de... ¿Y por qué sabemos siempre lo que gana? Porque se filtra, ya. Entonces, leen ustedes la información. ¿Tiene algo de malo que se sepa? No sé, es que es que dice... No, no, de... En las altas esferas. Yo no sé. Es que, ¿sabes qué? Yo no sé si es bueno o malo. Pero, o sea, a mí la verdad no me interesa por una simple y sencilla razón. La federación ecuatoriana del fútbol es una entidad de derecho privado. Sí, pero la federación ecuatoriana es de todos. Y la federación ecuatoriana... La federación ecuatoriana del fútbol no es mía. ¿Mía sí es? No, no tiene por qué. ¿Por qué? La selección es mía. No, no es tuyo. ¿De quién es Vegas? La selección es la representante deportiva de la federación que rige el fútbol en el país. O sea... No, pero la selección es de todos. La federación nos necesita. Sin nosotros no existe la federación. Lo que pasa es que cuando es necesario difundir temas que a ellos les conviene... Ese es el tema. Por eso. Ese es el tema. Pero entonces, portense así con absolutamente todos los temas. Pero el asunto es... O sea, yo hablo del dato como tal. Ajá. Es relevante saber cuánto ganan el técnico de la selección. Obvio. Es relevante. A mí no me interesa. A mí lo que sí me interesa... Comenzando por la curiosidad y terminando. Bueno, es que la curiosidad es... Mató al gato. Sí, obvio. Pero la federación ecuatoriana del fútbol... Yo, 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 yo la verdad... O sea, un tema... O sea, hacerse problema por ese lado no me parece. Yo creo que estamos perdiendo el ojo a lo importante. ¿Qué es realmente lo importante? Cruyff. La forma... No, no, no. Es Cruyff. Mañana es otro. La forma en la cual la federación ecuatoriana del fútbol se desdice. Eso para mí es grave. Eso es grave. Nada es y Cruyff... ¿Te refieres concretamente a lo del piso 17? Es que yo no quiero hablar de... Yo no quiero hablar de un tema en concreto si no es de la actitud de... Señalar algo hace seis meses y hoy decir algo totalmente diferente. Sí, de acuerdo. Claro, pero yo, yo, yo creo que la, la, la federación o al menos su presidente, el señor Egas, se desdijo ya en dos oportunidades esta semana. Es que parece, es que parece que ya se está haciendo una costumbre. Sí, claro, con piso 17... Por eso te digo, no, no, no es una cuestión solo del piso 17, olvídese. Sí, sí, por eso, y con el famoso proyecto 20-30 o el 3 a 0, y que aparentemente el director técnico que encabezara ese 20-30, 3 a 0, se puede ir en medio año. Y por otro... ¿Dónde está el tremendo proyecto que promocionaron? Y hay otra, y hay otra cuestión donde también las cosas se terminan haciendo de una manera diferente a la que se dice. Se plantea un proyecto a 10 años, al mismo tiempo que se está buscando clasificar a como de lugar. Esteban, no se está buscando... Sí, se está buscando clasificar. ¿Sabes cómo se busca clasificar a como de lugar? No vamos a clasificar. No, no, no. Ah, no, no, pero la intención... No, la intención se deja, claro. O sea, ¿cómo se busca? Convoquemos a todos... A los de siempre. Exactamente. Total, asumimos que ellos son buenos y que el resto que vienen son malos, y como ellos son buenos, hemos de poder ganar. Claro, claro, con el Antonio Valenza no hay cómo meterse, porque el Antonio fue embajador y nosotros debemos agradecerle. Yo no quiero reducir eso a una cuestión de nombres ni de hechos concretos, sino una política. Sí, pero es un claro ejemplo de que volverán los de antes, pero ¿cómo se puede entonces establecer un proyecto a 10 años? Si es que en la primera oportunidad que se tiene para en realidad demostrar que se cree en ese proyecto, van a volver los de la Copa América. Que ya qué tienen para demostrar que probablemente la mayoría de los de la Copa América probablemente jueguen media eliminatoria y nada más, porque ya por edad no les da. Y van a volver, entonces, ¿de qué proyecto habla? Bueno, pero eso les corresponde al entrenador. Ahí sí, el entrenador es quien tiene la primera y última palabra. Sí, pero yo creo que también puede ser una política ya dirigencial incluso. Un entrenador no te va a aceptar eso, dudo. Un entrenador dice, yo pongo los jugadores que me da la gana. No, es que estamos llenos de borrachos. Habrán sido borrachos con los pusilánimes, perdón, entrenadores que los manejaron. Pero, ¿sabes quién? Conmigo la cosa es diferente. ¿Sabes quién? ¿Quién hizo eso? Pero a la inversa. El Chemo El Solar cuando dirigió la selección de Perú. Claro. Claro. El Chemo dijo, no más esto limpió. Lo sacó, y lo sacó a amigos incluso. Porque jugaron con él. Claro, pero como debe ser, para eso te contratan. Pero que acá, la primera convocatoria, es que Jordi Cruyff también quiere salvarse, entre comillas. La primera convocatoria, la primera nómina va a llamar a todos, va con Argentina. Mira, eso se va a buscar salvar con los de experiencia. Además, Juan, yo creo que sí, buscará tal vez salvarse. Pero también porque le contrataron faltando dos meses, y él ha estado en esos dos meses. Acá habrá permanecido exageradamente diez días. Diez días. Entonces, no le quedará más que contratar con los conocidos. No le quedará más que contratar con los conocidos. Que aún siente la altura, si no pasa aquí. Oye, escuchamos eso, ¿no, Juan? Lo que sí es que el técnico, el técnico tiene que estar, y el dirigente también. Tienen que estar conscientes de que hay un escrutinio público. Yo percibo que el momento del fútbol ecuatoriano merece una planificación a largo plazo. Pero también merece un trabajo intenso y a tiempo completo. Y el señor Cruyff no trabajó hasta ahora, al menos a tiempo completo. Él ha tenido otras obligaciones suyas, propias, que... Que dentro de eso aprovechó para conversar con dos, tres jugadores. Entonces, según el manejo de comunicación de la Federación Ecuatoria del Fútbol, no se informa porque a ellos les gusta la discreción, y está bien. Pero una cosa es la discreción, y otra cosa es el secretismo. Y sí me parece que de la Federación hay una mínima obligación de establecer hechos e informarlos. Y hasta ahora no se lo ha hecho. Yo no tomo en cuenta las entrevistas que ha dado últimamente el señor Cruyff, porque me parece que son un ejercicio de relaciones públicas más que otra cosa. Y no va por ahí. Y no va por ahí el tema. De relaciones públicas para quedar bien con los amigos, a eso nos referimos. No del departamento de comunicación, precisamente. Así es, ¿no es cierto? Vamos a... En el tema de las entrevistas. Sí, sí, sí. Son relaciones públicas. No, no, sí. Entrevistas que no dicen nada. Pero, ve, llegó Jordi Cruyff y pusieron, subieron fotos en las redes sociales. Ya llegó. ¿Quién es? No, no mostrando su rostro. Sabíamos todos que era Jordi Cruyff. Se fue, se presentó la noche, conversó, dio algunas charlas. Se fue, y cuando regresó, un seguimiento desde el aeropuerto hasta la casa de la selección. Un saludo con todos los miembros de la tricolor, del departamento administrativo, fue a Guayaquil. Y luego se borró hasta que volvió en absoluto silencio para asumir. De aquí nos imaginamos que se queda de largo. Para empezar a trabajar. Claro, claro, hasta la eliminatoria. Se debe quedar hasta los dos primeros partidos al menos. Porque de ahí hay una para hasta octubre, hasta septiembre, en que volverá la eliminatoria. Esperamos si es que vuelve en septiembre, ¿no? 3-32-46-43, 3-32-46-43, 3-32-46-44. Desde las cinco de la tarde estaremos con el Liga Nacional a previa, ¿no? ¿Cinco de la tarde? Claro. ¿Cinco de la tarde? Yo voy a hacer la previa. De cinco a seis yo voy a hacer. ¿Vas a estar acá? Claro, pues. Yo voy a... ¿Usted no va a hacer la previa? Porque ya estaba oliendo lo que aquí es tan común, ¿no? El barajo se celebra. Sí, sí, sí. Y sabemos perfecta, están identificados. Yo voy a hacer la previa de Nacional Liga, recordándoles, recordándoles los grandes partidos de Campeonato Nacional, Copa Libertadores de América y Sudamericana, entre la U y el Club Deportivo Nacional. Hoy le escuchaba a Patricio Díaz, estaba un poco alterado, con Chipilazo y también con Juan Rosario, la típica discusión. ¿Liga Nacional es clásico o no es clásico? ¡No es clásico! Ese partido no representa nada, no significa nada. Aucas Liga es el superclásico y Liga Quito es el clásico. El Nacional Liga es un partiducho devaluado, que pasó de moda, que no le interesa a nadie. Con eso ya nos evitamos las discusiones estúpidas, Pueblo Serrano. Ponerse a discutir si Liga Nacional es un clásico. ¡No es! Es un partido cualquiera, vulgar. Nunca ha sido nada. Liga Quito, ese sí. Aucas Liga, ese sí. Liga Barcelona, ese sí. Liga Independiente, ya es el neoclásico. No, Nacional Liga no significa nada, nada en la historia del fútbol ecuatoriano. ¿Estamos de acuerdo, Pueblo? No, no, porque no creo que no signifique nada. ¿Significa algo? Claro, pues es un partido importante, con mucha historia. El Nacional Liga fue... ¡Fue! ¡Caramba, estábamos doblando la federación y saltamos tan importante que le saltamos a eso! ¡Tan importante! Yo quería seguir escuchando la entrevista y ya llegaste. Se acabó. A las cinco arrancaba la previa. A las cinco arrancaba la previa. Sí, 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 solo les estoy dando un adelanto de lo que vamos a... De alguna intro. ¿Qué más con el señor Egas? Yo decía una cosa, Esteban. Egas no le ganó a nadie. Y llegó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¡Qué maravilla! Igual que Carlos Vizasís. Bueno, Egas ha ganado una elección. Pero claro, bueno, exacto. No, no, claro. Sí, sí, sí. ¿Quiénes le pusieron a Egas? ¡Los Panas! Ah, sí, eso está más que... ¡Los Panas! ¿Quién es Egas en el mundo del fútbol? Nadie. ¿Quién era Chiriboga? Dame otro nombre, porque si no han de decir... Le adoras a Lucho. Es que la verdad es que sí hay que omitirlo a Chiriboga. Porque lo de Chiriboga es una cuestión que hay que superarla. Sí, pero no puedes omitirla. Claro, no puedes omitirla. ¿Quién era Galo Rocheo? ¿Y a quién era Galo Rocheo? Sí, sí. ¿Eso es lo que dije? Ya, ok. ¿Por qué Chiriboga es mi ídolo? No, no. Hablamos de Rocheo. No porque sea tu ídolo que no lo es. No lo es. Hablo que... Me parece que una persona que tiene... Esos antecedentes, ¿no? Tiene una pena ante la justicia por sus acciones en la función que ejerció. Me parece que no pasa para ser comparado. Ahora, cuando los delincuentes... Cuando los delincuentes son panas, ahí nos hacemos los locos. Pero ya habló también José Delgado, presidente de Delfín. Pero es que yo quiero llegar a eso precisamente. Mira, Chiriboga no puede ser sujeto a comparación si queremos un fútbol mejor. Es el capítulo de Chiriboga, hay que olvidarlo. Porque no es digno ni respetuoso con nosotros mismos poner como referencia a un directivo que falció su labor. Claro, no. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo las cosas? Pero si escribes... A escondidas. Escribe la historia del fútbol ecuatoriano. No, necesariamente hay que nombrarlo. Sí, hay que nombrarlo. O sea, hay que nombrarlo. Sí, pero una cosa es nombrarlo, otra cosa es hacer... Alentar esa migración. Hacer ecología. Hacer ecología. No, 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 distinto. Como lo hizo la presidenta nacional, como lo hizo el presidente del Delfín, como... En fin. O sea, eso hay que evitar. O sea, la historia está. De acuerdo. De acuerdo. Porque esto se me hace muy similar a cuando se habla del Chile de Pinochet. Entonces, no, uy, ¿cómo que el avance económico, el crecimiento? Sí. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué precio? O sea, la balanza... O así son las cosas. La balanza, la balanza es... Es creo que... El Lucho Chiriboga, igual que Pinochet, nos llevó a tres mundiales, fue exitoso. Pero ¿de qué manera? Lavando. El fin justifica los medios. Enriqueciéndose ilícitamente. Entonces, entonces, no, no, no da. Está comprendido. Hablemoslo, hablemos de... ¡Rogero! Carlos Rosero fue presidente de la Fundación Ecuatoriana de Fútbol después de una carrera como dirigente que arrancó en el año setenta. En Barcelona. Cuando fue presidente de Barcelona. Exitoso. Rosero, aparte, tuvo cargos importantes. Fue gobernador del Guayas. Fue... Fue un funcionario, un funcionario, pese a su juventud, de cierto nivel en el gobierno, en el último velasquismo. Era subsecretario. Pero era jovencito. Sí, de treinta y algo años. Sí. Antes el presidente fue diputado o luego? Luego fue diputado. Él empieza públicamente siendo subsecretario de finanzas de Velasco. Me parece que en la época en que el ministro de finanzas fue, no sé si fue José Gómez, perdón, Jorge Gómez Izquierdo o Benito Tati, uno de los dos. Y Carlos Rosero era el subsecretario de finanzas. Pero hay que hacer una trayectoria en la vida. Claro que hay casos excepcionales. ¿Quién es Ejas? ¿Es familia? Fue dirigente de la Universidad Católica. ¿Familia de un banquero? Fue dirigente de la Universidad Católica. Dirigente de un banquero muy conocido. A eso me refiero. Fue gerente de la Universidad Católica. La única trayectoria deportiva de Francisco Ejas fue la generación de la Universidad Católica. Jugó al fútbol Ejas. ¿Pero qué tiene que ser? Pero en el colegio. Pero no. Pero jugó en el recreo, por lo menos. Me imagino que sí, pero no sé. No, no, no. Pero eso es otra cosa. A veces es un tema que no viene al caso. Ciudadnita del Mundo, lo bello de ser ecuatoriano. Este 2020 seguiremos entregando lo mejor para nuestro turismo nacional e internacional. Arte, cultura, ciencia, tecnología, gastronomía, áreas infantiles y más. Todo para el deleite y diversión de nuestros visitantes. Ciudadnita del Mundo, el mejor destino turístico del país donde se siente lo bello de ser ecuatoriano. Entre lo que te cuentan y te dice el manual de tu carro hay kilómetros de diferencia. Ama tu motor para siempre. Lubricantes Amalie. La vida se mide en kilómetros. Todas las emociones del rey de los deportes. La radio redonda. Noventa y seis punto nueve, Quito. Noventa y cuatro punto uno, Santo Domingo. Una radio que causa efectos futboleros. La radio redonda. Espacio ordenado por la Secretaría de Comunicación. Infórmate y mantén la calma en torno al coronavirus. Se trata de un virus que puede provocar una afección respiratoria severa. De momento en Ecuador no existen casos confirmados y el gobierno nacional está activado y trabajando para detectar y prevenir posibles contagios. Si en las últimas dos semanas has estado fuera del país o has tenido contacto con algún viajero internacional, pon atención si presentas los siguientes síntomas. Fiebre mayor a treinta y ocho grados centígrados. Tos seca. Dolor de cabeza. Malestar general. Y dificultad respiratoria en algunos casos. De ser así, acude inmediatamente a un establecimiento de salud y no te automediques. Ten presente además las siguientes recomendaciones sanitarias. Lávate las manos con frecuencia. Cúbrete la boca con un pañuelo al toser o estornudar. Recuerda mantenerte informado por canales oficiales. Toda una vida. El gobierno de todos. Este fue un espacio ordenado por la Secretaría de Comunicación. El fútbol es fortaleza. El fútbol es falla picada. El fútbol es la radio redonda. Fútbol, fútbol, por la radio redonda. La radio redonda. Inicio de espacio publicitario. Amalie. Cada vez que escuchas que tu cambio de aceite puede demorar miles y miles de kilómetros más, recuerda que Amalie. Entre lo que te cuentan y lo que te dice el manual de tu carro, hay kilómetros de diferencia. Amalie. Porque cada carro es un mundo distinto y su motor también. Por eso lee el manual. Un consejo de Amalie. El ubicante americano preferido en el Ecuador. Ama tu motor para siempre. Amalie. La vida se mide en kilómetros. Fin de espacio publicitario. La radio redonda. Todas las emociones del rey de los deportes. La radio redonda. Noventa y seis punto nueve, Quito. Noventa y cuatro punto uno, Santo Domingo. Una radio que causa efectos futboleros. La radio redonda. Mira quién habla. Alerta sobre alto riesgo de propagación del coronavirus en el mundo. Bueno, se puso en muy elevado el riesgo la OMS ya a nivel mundial. Pandemia. Bueno, todavía no lo declaran como pandemia. No, no, pero va hacia allá. Va hacia allá, sí. La OMS ha mencionado que va a ser inevitable prácticamente. Un caso de coronavirus en México. Sí, señor. Desaprobación de Iván Duque llega al 71% según último sondeo. Como es Telesur, quítele 10. 61% de desaprobación Duque en Colombia. Paraguay registra 14 muertes por dengue en la última semana. Nadie habla del dengue. 14 víctimas en Paraguay. En Centroamérica. No recuerdo en qué país exactamente. También está complicado el tema del... Parlamento de Irán interrumpe labores por propagación del coronavirus. Irán está muy complicado también, ¿no? Ahora sí pasemos, mi hermano, a CNN para la versión de Estados Unidos de América. Esta es la versión cubano-venezolana. A propósito del coronavirus, lo comentábamos en la mañana, en Inglaterra, se mencionó la posibilidad de que se suspenda cualquier evento deportivo durante dos meses. Madrid-Barcelona se va a jugar el domingo. Incluida la premia a Lig. Claro, España... Pero digo, y te escuchábamos, yo creo que si dos veces se debe acabar ya la premia. En dos meses se acaba... Entre marzo, abril... En mayo está acabando la premia. Deberán o jugar, muy difícil, deberán terminar así como terminó Chile, por ejemplo, así ya. Es que esa es la duda, ¿no? Si es que se dictamina aquello, que se suspendan los eventos deportivos, incluso habrá una maratón en Londres que para el parecer no se va a llevar a cabo. Hay la duda de qué va a pasar. Se suspende y se acaba ahí el campeonato y no hay campeón en la temporada 2019-2020. O le dan el título a Liverpool, porque además hay que definir clasificados a Champions League, UEFA Europa League, descendidos. Entonces, están en esa duda en Inglaterra. Mientras tanto, en Italia se jugará sin público. El de Juventus Inter. Exactamente, y al parecer ya una buena cantidad de partidos van a jugarse sin público en Italia, que es una de las posibilidades que maneja Inglaterra. Había una nota, leyeron por la mañana, que se ha pedido a los jugadores del Bayern que no firmen autógrafos, ni se tomen fotografías. Que no tengan contacto con los fans. Estamos liquidados, en definitiva, ¿no? Pero, lo importante de todo esto es decirle a la gente, y usted, Poyito, que es hijo de un galeno brillante, debe haberle escuchado en algún almuerzo. Se va a convertir en pandemia, vamos a tener coronavirus en todo el mundo. Va a llegar. Pero, ¿qué va a pasar? Dígale a la gente, este es un virus... ¿Qué tiene que decir? ¿El que es el vocero de...? ¿Hijo de med? Pero, ni el papá habla. Cuando estás conversando con tu taita en la mesa, tu taita sí te dice, pues, cómo son las cosas. Pero, el tema es que este es un virus... Además, hijo de culebra fina, no sale ni sapo ni rana. ¡Claro! Pero, claro. Ahí está. ¿Sí o no? El tema es que este es una nueva enfermedad y se van descubriendo cosas poco a poco. Pero es un virus que no es altamente mortal. Es que, a ver, lo que pasa es que hay un tema que me parece... Yo me imagino, quienes más saben lo estarán tomando en cuenta, pero hasta el momento donde es altamente mortal, no tiene una tasa de mortalidad tan alta porque se lo ha desarrollado casi... de manera exclusiva en China, que tiene un sistema de salud fuerte. Pero, ¿qué va a pasar? El C. también nos comentaba que ya llegó a Nigeria, por ejemplo. Un italiano, un ciudadano italiano, llegó con coronavirus a Nigeria. Entonces, ¿qué va a pasar una vez que este virus empiece a expandirse en países donde no hay sistemas de salud fuerte? Pero, dígale también a la gente, ¿es una enfermedad curable en un alto porcentaje? Sí, sí. Para que la gente no entre en paz. Se han curado más del 80%, ¿es verdad? Por favor. O no han fallecido más del 80% de quienes han sido contagiados. Han fallecido el 20%. Sí, es un número muy bajo. Gente mayor. Hay mucha gente mayor que ha tenido ya enfermedades, pero hay que ver qué pasa cuando llegue ya a otras zonas, ¿no? Al tercer mundo. Ahora, el... Mira, solo para ilustrar nada más. El SARS, el síndrome de respiratorio, tuvo una mortandad cercana al 29%. ¿De qué hablas? El SARS. Una epidemia que apareció en Hong Kong en el año 2004. El SARS se llevó turnos enteros de médicos en Hong Kong. De hecho, en Hong Kong hay un monumento a los médicos, a los primeros médicos que tenían el SARS y que todavía no tenían claro qué era, y que se murieron todos. ¡Qué bestia! Se murieron todos. Eso no ha sucedido todavía. No ha sucedido. Dios no ha de permitir, Esteban. Dios no ha de permitir. Hay dos... O sea, el índice de mortandad no sube el 2%. Una enfermedad, según lo que estaba leyendo, una enfermedad para considerarse mortal, o sea, una enfermedad viral como esta es para considerarse mortal, debe tener una mortandad del 15% más o menos. Esta no pasa el 2%. Eso se supone es bueno, ¿no? Claro, todavía. Pero, ¿qué va a pasar en el tercer mundo? Es que esto puede cambiar en cuestión de días. Mira, 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 por ejemplo, un representante del OMS mencionó algo como, si es que me da coronavirus, quisiera que me dé en China. Diciendo, el resto no está preparado. Ah, son, lo han puesto en cuarentena, ¿no? Claro, según son, porque viajó a Corea del Sur para operarse una fractura en el brazo, y ahora está en cuarentena. Y ayer hablaban del Papa también. No, 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 pero digo, empezaron, pero digo, para que veas la... Está descartada. Está descartada, claro, que decían, el Papa no fue a... No estuvo, no estuvo en tal parte, y ahí puede ser, hay temor de que esté infectado. Ah, porque claro, cualquier noticia también, la gente está en pánico y le llevan por otro lado. Y ese es otro tema completamente distinto. Las dos últimas etapas del tour ciclístico de los Emiratos Árabes se suspendieron, ¿no? Que empezó la semana anterior, me parece, ¿no? Así es. ¿El lunes empezó o domingo? No recuerdo exactamente cuándo, pero está suspendido. A Ejército también llegó ya el coronavirus. En Italia parece que se les fue de las manos, apenas arrancó. No pudieron controlarlo. Ha llegado a España, cada vez se descubren más casos en España. Brasil. En Brasil está. En América Latina está en países grandes y que tienen una infraestructura mejor que las de otros países, como son México y... Y Brasil. Brasil. Claro, mejor que las de otros países, pero comparado aquí mismo, ¿no? Sí, dentro del circuito, claro. En los estándares y niveles de la región. Estoy comparando a México y Brasil con Honduras y Haití. Claro. Hay una diferencia gigantesca. Pero, por ejemplo, lo de China, los hospitales chinos tienen una fama de, no solamente de atender y de prestar servicios de salud generales gratuitos, sino también de ser centros de investigación muy importantes. Los chinos médicos, o sea, la medicina china, tiene un importante papel en el tema de la investigación sobre trasplantes, sobre todo. Se hace mucho trasplante, mucho tratamiento de enfermedades oncológicas y neoplásicas, cáncer para ser más exactos. En el tema de la vacuna, leía también que un centro de investigación israelí dice que en semanas podría estar ya vigente la misma y podría ser ya aplicada. Creo que con la vacuna me parece que ya el mundo podrá respirar. Tranquilo, no va a pasar, tranquilo. Como cambió el tema de la... En Israel está la vacuna en proceso y llegará, dicen eso mismo, en cuestión de un par de semanas. Creo que con la vacuna ya... Puede cambiar el panorama. Va a neguar completamente. Sí, o sea, ya se volverá. Mira que la H1N1 al comienzo era una situación... No tenía este nivel de temor, ¿no? Pero era una situación grave porque era una enfermedad mortal. Pero ahora ya la H1N1 y es una enfermedad... El SIDA. No, pero mira, las pestes bravas se dieron en edad media. Mira, yo por ejemplo, ayer que leía, yo no sé... La mitad de Europa. Con este nivel de viralización de la información, de rapidez, de cantidad de sobreexposición informativa que existe hoy. Yo no sé cómo hubiera sido lo del SARS en el 2003. Eso del SARS fue brutal. El inicio del SARS fue... O sea, para decir ya... Para levantar las manos. Pero, claro, el tema es que el SARS se mantuvo... Eso sí se lo logró contener ahí. ¿En el acto? En el acto y en China. El coronavirus salió. Este se expandió, este se expandió enseguida. Y ese era el temor que había. Que salga. Y salió. Y salió ya ahora sí para todo el mundo. No, pero lo de la edad media, siglo XIII, el... Precíseme el siglo, por favor. El XIII, XIV. ¿La peste negra? La peste negra. En el siglo XIII. La mitad, más de la mitad de Europa murió. Pero mira, para que veas cómo es el tema del subdesarrollo y la pobreza. La peste negra fue en esa época, en la edad media. La bubónica. La bubónica. ¿Sabes cuándo Ecuador tuvo su brote de bubónica que fue brutal? En los años veinte. Si leen las cruces sobre el agua van a encontrar muchas referencias al tema del agua. Mil nueve veintidós. ¿Saben quién fue el gran investigador y que ayudó a sobrellevar esta enfermedad? Que sobre todo fue en Guayaquil. El japonés Hideyo Noguchi. Él fue quien investigó e incluso dio su vida. Pero él murió, no sé si de, creo que de fiebre amarilla murió. El médico japonés que es en Guayaquil. Hay una calle con su nombre. Acá hay un parque cerca de la plataforma financiera. Y en Japón está en el billete de mil yenes. Por su aporte a la humanidad del doctor Hideyo Noguchi. O sea, mira, la enfermedad de la peste bubónica que asoló Europa en la Edad Media, acá en Ecuador se hizo presente como cinco siglos después. Pero si la tifoidea, que eso no saben, por ejemplo, en Austria, en Dinamarca, en Suecia, en España, no sé si en Italia, ¿no? Acá hemos tenido la tifoidea hasta hace no mucho. Todavía creo que hay tifoidea. Que eso es todo con la insalubridad. Pero fue en finales de 70 y años de los 80 que dio con fuerza la tifoidea. La tifoidea. Yo me acuerdo cuando era niño. Cuando era chamaco. Sí, no, pero digo, hubo unos... Yo no sé si ustedes... Un año en que... Yo no sé si ustedes recuerdan que el consumo... Que la... El consumo de mangos estaba asociado a la tifoidea, ¿se acuerdan? Sí. O sea, que era época de mangos y decían, uy, ya llegó la tifoidea. Aquí hay algunos chupamangos, por ejemplo, señor Merchan, es chupamangos. Entre otras cosas, chupa. No, diga así. Entre otras cosas. Yo soy... Entre otras cosas. ¿Qué le parece, don Chupan? Chupan helados, chupambonais, entre otras cosas. Chupamangos son los portovejenses. Claro. A él le dicen... No, no. A mí sí me gusta el mango. El capiro es chupamango. Claro, así es. Vea, Juanito. Rico el mango. La viruela. Eso ya en el siglo XVI. Acá en América. Se diezmó la población autóctona. Pero lea los datitos. Le está... Quieren contribuir con usted y no... Quieren camar. ¿Qué es eso? No, le estaba ayudándole a... A comentar. Ah, yo pensé que le estaba dando... Vea, venga. El celular a mí. Sí, porque eso de mendigar el teléfono fue un fracaso. Yo saludo. Ahora estoy mendigando gafas. ¿Qué le pasó? Se me partió una... Lo mal ha habido... Una patita. Una patica. Si alguien me quiere obsequiar unas gafas, pero de alta gama, si no, nada. O sea, unas tipo felino, las tres tiras, las tres... ¿Sabes qué quisiera a los tiempos? Nuevamente tener unas Ray-Ban piloto, las clásicas. Ah, casi nada. Claro. ¿Cuánto está eso? ¿Unos 200 dólares? No, no sé, yo de gafas sí desconecto. Pero en Estados Unidos. Ah, aquí. ¿Aquí? ¿No son muy caras? Que han bajado el precio, ¿ya? Tal vez capaz estoy... Pero me parece 150... Una gafa de a de veras Ray-Ban piloto debe estar en unos 200 dólares. En Nueva York. Bueno, no sé. Ya vamos a ver qué pasa. Dice el coronel Luis Tobar, el economista Carlos Rochero empezó su vida política como secretario de la gobernación del Guayas y luego pasó al director de aduanas. Ese era el cargo que tenía entonces. Ya, ese era el cargo. Porque él fue pana y trabajó en la federación con el economista Carlos Rochero. Exactamente. Ese era el cargo, ¿sí, señor? Ahí está. Gracias, coronel. Porque... No se pierda. Era un funcionario... Un funcionario de confianza del doctor Velasco Ibarra. En la gobernación... Sí, gobernación del Guayas. Dice que... Dicen que pides gafas que hay un mundo de gente que quiere ponerte gafas, dice. Eso sí. Quieren poner los ojos a la vinagreta. Está bien, pero... Gran chiste, ¿no? ¿Quién es el que manda ese chiste? Edgar Ramiro Gómez. Aquí me pone en el WhatsApp... Mundo Deportivo. No sé quién diablos me escribirá. Le respondo... Ah, es usted. Ya, 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 ya. Ya le iba a poner al servicio del deporte ecuatoriano. Ha sido usted, entonces. Aquí tengo otro mensaje. Dice... Economista Rollero empezó su vida. No, es el... Mi cabrón, el día leyeron el mensaje. Siguiente. Dice... Estimado Luchito. ¿Sabe usted quién es Gonzalo Góngora Reynoso? Jugador del Aucas del Quito y seleccionado de Ecuador. Compañero de Ernesto Guerra. En mi libro, Ernesto Guerra sin mentiras, está Gonzalo Góngora. Seleccionado pichinchano. Y fue también seleccionado ecuatoriano, Esteban Gonzalo. Gonzalo Góngora era baccentro, ¿verdad? Claro, Gonzalo Góngora. Baccentro. Popularmente conocido como bacaloca. El bacaloca Góngora. Bacaloca Góngora. Ya tiene nombre propio en el fútbol de Carlos Góngora. Sí, sí, sí. Gonzalo, Gonzalo. Gonzalo. El hijo fue jugador de Nacional. Y Carlos... En los años 80, sí. Carlos Góngora. Sí, pero... ¿Góngora debutó? ¿En qué? Sí, claro. Jugó en el Nacional, sí, en el 86. Pero habrá jugado minutos. Pero sí jugó. Pero es que esa época que te den 15, 8 minutos con semejantes... Porque yo a Góngora no... Lo conozco personalmente. Sé que es hijo de Gonzalo Góngora. Él me dijo... Yo debuté en el Nacional. Sí, sí, sí. Pero yo no me acuerdo. El 86. Sí, señor. Él es de la generación más de menos de Tito Hernández. Ochentera es de esa generación. Inicios de los ochentas. Tito Hernández, Arturo Orellana me parece que también es de esa generación. Arturo ya es un poquito más adelante. Un poquito adelante. Él es 83, 84. Era un volante del Nacional. Arturo Orellana. Confirmado el cambio de frente. A tu mamá te parecís. Confirmado en México el segundo caso. En Sinaloa. Son dos casos ya en México. Dos personas que viajaron a México. Y a Italia. Y los dos regresaron ya con coronavirus. Confirmados los dos. El uno en Ciudad de México y el otro en Ciudad de México. En casas de apuestas no están jugando cuando llega a determinado país. Desconozco. Deben estar así. Pero está cerca. Sigo. Sabes que yo estoy preocupado por el tema este de Indonesia. Que me tiene preocupado. Lo que pasa es que Indonesia es un... Primero es un país enorme. Sí. ¿Cuántos millones son? 120 millones de habitantes. O sea, como México. Más o menos. Es el país musulmán más grande del mundo. O sea, con mayor población musulmana en el mundo. A ver, ¿Pakistán qué población tiene? Tiene más Indonesia. Eso sí te garantizo. Por favor, pues. No, no. Sí, sí. Pero revisa igual. Pero, a ver, lo que pasa es que... Más poblado. Sí, sí es más poblado. Más poblado. Sí, sí. Indonesia. Ya, ok. ¿Indonesia será en 10 años más una de las 5 economías más grandes del mundo? Tiene un contacto con China brutal. Está cerca. Y en Indonesia no hay un solo caso. ¿Qué es lo que dicen los expertos? ¿Qué defensas de estos tipos? No, lo que dicen los expertos es que la costumbre de la población en el país es acudir a la medicina tradicional cuando se sienten mal y no tener una opinión médica calificada. Y se teme que varios casos estén... se hayan quedado a la buena de Dios. Aparte que es un país que, digamos, no tiene una higiene y una limpieza así muy... Muy... Es que debe ser la sobrepoblación. Vele, vele la población. Verás, yo la ciudad en la que he estado, en la que he visto más ratas, es Zacarta. Unas ratas, ve, parecían conejos. Pericotes. Conejos parecían, pero estaban por todo lado, la verdad. Sí son bonitas las ratas. ¿Cómo van a ser bonitas? ¿Cómo van a ser bonitas, por favor? Sí son bonitas. No, debe ser el animal más feo que hay. ¿Un arácnido, una serpiente o una rata? No, la verdad no sé. ¿Quién les tiene miedo? Pregunta para redes sociales. ¡Qué ternura! Pregunta para redes sociales. No sé si quedarme a una serpiente o a una rata, la verdad. ¡Qué ternura! Yo he puesto serpientes alrededor de mi cuello. No, no. ¿Les tiene miedo? ¿Qué ternura? La famosa viborita. Posito, yo no le tengo... Esa se la ha puesto al cuello. ¿Usted no ha comido serpiente? No, no, no. Nunca, nunca, nunca ha tenido una serpiente entre sus manos. No me gusta, no. No, nunca una víbora entre sus manos, no. Que qué lástima, tú estés... Yo, sí, claro, he comido serpiente también. Eh... Arácnido. Sabrosa, dicen, no. Los arácnidos son horripilantes. Pero se queda a la serpiente un arácnido. Una araña peluda. ¿Ah? Una araña peluda. No, no, qué miedo. O, 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 Esteban. ¿Qué? Un roedor, una rata. Yo, o sea, yo miedo, miedo no les tengo, pero les tengo muchísima aversión... Aversión. A los... A los... A los... A los roedores. Sí me gustan las ratitas. No, son feí... Claro. Esas grises. No, son feísimas. Son horribles. No. No, y sobre todo las que había... Las que habían indoneses, ya te digo, tenían hasta el lomo salpimentado. O sea, eran así... Grandotas. Y pasaban por ahí. Sí, o sea, eso... Y luego, como ya dije, caramba, nunca he visto tantas ratas en un sitio en el que he estado. Ocasionalmente, por días. Voy a averiguar. Y se entra Google y se pone ya carta ratas. Y efectivamente... O sea, otro animal feo. El gobierno, el gobierno paga dólar y medio por cada rata que... Casas. Que casas. Pregunta. Solo 264 millones hasta el 2017. 264 millones de... En Indonesia, yo decía 120. Qué bestia. Es un montón. 264. Hasta el 2017. Viene a ser más o menos como Brasil o Estados Unidos. Brasil hasta el 2017, 209. Ya. Estados Unidos, 309. Es fácil, uno de los cinco países... Pakistán. Es uno de los cinco países más poblados del mundo. Pakistán creo que sí tiene ciento y más millones. Sí, es otro país enorme también. Pero no Pakistán. Pakistán, 197 millones. 197. Es casi 200 millones. Así es. Pakistán. Buenas tardes. Soy nieto de Gonzalo Góngora e hijo de Eduardo Góngora. Confirmo. Mi abuelo jugó en Aucas y en Deportivo Quito. Y mi papá en el Nacional y en Liga también. Gracias a... Nacional y Liga. Sí. Gracias a... El señor Góngora. Porque me pone nombre. A la familia Góngora. A la familia Góngora en todo caso. Pero Gonzalo Góngora, un jugador de la época... Duro. Histórica de Aucas. Duro. Y del Quito. Hay una foto de Gonzalo Góngora dando la vuelta olímpica junto a Gonzalo Pozo. Me parece que es del Provincial 62. El Aucas es campeón 59-62. Sí, debe ser el Provincial 62. Yo les iba a decir algo, Dios mío. Por eso tengo que hablar rápido, porque si no me olvido. Prevención en regiones turísticas, pues, lo cerraron. En los Estados Unidos, ¿no? No creo que se prohíban viajes, porque mis vacaciones están... Todavía no, pero ojo. Hay... En el Asia ya hay países donde se prohíbe. Por ejemplo, Rusia prohíbe el ingreso de ciudadanos chinos. Están prohibidos. ¿Y los derechos humanos? No, pero la migración selectiva existe y ese principio se aplica. Están... En Japón están, por ejemplo, estaba leyendo, están prohibidos los ciudadanos chinos con pasaporte emitido en la provincia de Hebei, que es donde está Wuhan. O sea, la gente que tiene ese pasaporte no puede entrar a Japón. En Corea, acá les hemos de abrir las puertas, de par en par. No, no creo. Sí, en nombre de la hermandad. No, no, y hay regulaciones a viajeros... Solidaridad entre los pueblos. Hay viajeros que vienen desde Italia, por ejemplo, desde Irán, me parece que China, y hay un país más que tienen ciertas restricciones, no restricciones, pero una vez entrados al país... En El Salvador, donde el señor Bukele maneja su país como si fuera... Y es el ídolo de todo el mundo. Como si fuera su hacienda, él lo maneja, ¿no? ¿Estando por el director? No, no, no. ¿Seguro? Sí. Antes y ahora ya no. Ya no. Ah, antes. Antes ya no. ¿Por qué fue su ídolo? ¿Cómo? Me calla bien al comienzo, pero ya luego ya degeneró. Él ya decidió que no entran ni provenientes de Italia ni coreanos. Ya. Y que todo salvadoreño que venga de uno de esos dos países entra a cuarentena. Sí, sigamos hablando de animales peos. Merchan, por ejemplo. Hola, amigo. Brazo derecho, como leo. Horrible. Ahí está. No falta respeto. El murciélago. Horrible. A mí me gusta el murciélago. No, a mí me gusta el murciélago. El murciélago es una rata con alas. A mí me habría gustado ser una rata con alas. ¿Pero has comido o no has comido? Murciélago no. No. Pero ¿ha visto ese murciélago? ¿Ha visto ese murciélago del tamaño de un perro? No, pero... ¿No he visto esos? Miden fácil más de metro cincuenta. El murciélago es un animal. ¿No he visto? ¿No le gusta usted, David? El murciélago. Horrible. No tiene nada de bonito. Ahí me viene a la memoria aquel chiste que dice... No, 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 no. Que un hombre era tan feo, pero tan feo, que en vez de tener, tenía murciélago. Un chiste del año setenta y nueve. No, no, yo pensé que ibas a decir que era tan feo, tan feo, que cuando... ¿Quieres que lo diga así? Que cuando nació, el médico le lanzó por el aire y dijo, si hueles murciélago. El chiste es así. Este tipo era tan feo, pero tan feo, que en vez de tener paloma, tenía murciélago. No, 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 pero sí entendieron. Pero no, no, sí entendieron. Es que yo pensé que no entendieron. No, no hacía falta. Es que yo pensé que no entendieron. No, 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 no. No puede ser. Vamos a la pausa. No, quedan todavía dos minutos. Quedan dos minutos. Aquí y allá, en todo el Ecuador, hablamos de fútbol. Fútbol, 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 fútbol. La radio redonda. Efectivizando tus pasiones. La radio redonda. Una frecuencia fanática. La radio de fútbol. Todas las emociones del rey de los deportes. La radio redonda. Noventa y seis punto nueve, Quito. Noventa y cuatro punto uno, Santo Domingo. Una radio que causa efectos futboleros. La radio redonda. Nuestro grito de... Se oye fuerte y claro en el Ecuador. La radio redonda cubre tu pasión en Pichincha noventa y seis punto nueve. Guayas y Santa Elena noventa y nueve punto tres. Y Santo Domingo noventa y cuatro punto uno. ¿Se le puede considerar un animal feo, por ejemplo, a la hiena? Me gustan las hienas. La hiena no es... Con toda esa sangre ahí, ¿no? Embadurnada en la cara. ¿Qué te parecen las hienas, Juan Diego? Ponga efectos de hienas. No me provoca nada. Yo creo que es feo a la hiena, pero... Al menos... ¿Fea le parece a la hiena? Sí, pero por ejemplo comparando con una rata, una serpiente, un murciélago... ¿Qué le parece una barracuda? ¿Cuáles son las barracudas? Esos peces largos, tubulares que tienen... Vea una barracuda. Sí. Los dientes que tienen. No, pero ¿le gustó, no le gustó este murciélago gigante? Oye, tremendo murciélago y dice que es inofensivo. ¿Qué le parece? Que solo come fruta. No, es inofensivo. Son mamíferos. Sí, es inofensivo. Nada más viéndolo le puede matar a uno. No, a mí no me provocan los... A ver, a ver, a ver. O sea, si vos estás... Toparse con algo así debe ser terriblemente asustador, ¿no? Claro. La hiena. La hiena es un animal peligroso. La hiena tiene rabia. Claro, la... Pero, ¿te parece fea la risa, por ejemplo, de la hiena? Eso que llamamos risa, ¿no? El programa de las ocho se ríen como hienas, por ejemplo. Qué cumplido, ¿sabe que me encantó? Sí. No. Se ríen como hienas. Qué lindo. Le voy a pasar mandando toda la noche fotos de estos amigos. Le voy a bloquear. De animales... Se fregó. Le voy a bloquear. De animales desagradables. Solo viéndoles y acá se ponen a llorar. ¿Cómo le va a usted, por ejemplo, con las cucarachas? Feísimo. A mí me cayó una vez una cucaracha en una platanera. Me llovió del techo. Qué bestia. Pero una en Quevedo, en el campo. Una cucaracha enorme. La sensación de ver una cucaracha cuando usted va a comer. No, se acabó el hambre. A mí me pasa, por ejemplo, eso con una rata. Yo recuerdo una vez un amigo nos invita... Hace varios años estábamos en el colegio, todavía quinto curso. Tenía una hacienda por Santo Domingo, por Patricia Pilar. Y jugaba en Ecuador, Perú. Perú-Ecuador en la noche. Partido que empataron, me parece, con gol de Valencia. Dos a dos. Dos mil seis. Dos a dos. Y estábamos en la casa del cuidador de la hacienda, que solamente ahí llegaba la señal. Y veíamos tranquilamente el fútbol. Regreso a ver una de las vigas de la casa y se paseó una rata enorme. Perdón, se me acabó el partido a mí. No pude ver nada más del partido. Pendiente en que la rata en algún momento me iba a cruzar por los pies. No. Se le ven las enaguas. No. Eso es falta de calle. Usted, veo que no tiene ninguna familiaridad con las ratas. Pero es que no es nada natural tener familiaridad con ratas. El doctor Montenegro pide, solicita que se cambie de tema porque usted está almorzando. Ah, es el doctor Montenegro. Ahí le va. ¿Qué tal una babosa? ¿Qué tal las babosas? Feísimas. Pero no, no, no las tengo, no me, no, las babosas son feas, pero no. ¿Babosas, cariños? Vea. Este, una vez más. El, 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 me puse a pensar en el episodio de ver uno de estos, gracias a Diego Román lo que me diga, zorros voladores se les ha sabido llamar estos. Ah, qué, a sus murciélagos. Sí. Si imagina usted esta cama. ¿Y en dónde se topa con uno de estos? En Filipinas, Indonesia, en el sueste asiático, en el campo. Ok. Son fruteros, comien frutas o así. Si imagina usted está caminando por ahí y de repente le ve colgado. Debe ser para morirse. No, por supuesto. O sea, solo, debe ser para, por más de que no le haga nada, ¿no? Capaz piensa que Batman sí existe. Es, parece Batman. Es igualito a Batman. Pero ese es el equilibrio de la naturaleza. O sea, un animal de este tipo no es agresivo. Si imagina si fuera agresivo. Chao. O sea, es el tamaño, es el tamaño que hace una persona pequeña. Ese, ese solo es más, más grande que vos. Unos cinco centímetros más grande que vos sí creo que es. Bueno, y el, el murciélago, el, el, el. ¿Usted ha visto barracudas? Vea una barracuda. He visto fotos, así ya en persona, no, no. Es como ver al diablo. Son feas, ¿no? Son feas. Pero el, el, el murciélago y el, el de tamaño normal. El pequeño. También come frutas, ¿no? También se alimenta de frutas. Y los bebitos, qué lindos. Pero también es comedor de frutas. Qué lindos que son los, los, los murciélaguitos. Si le he visto. Son feos. No. Pero si los humanos son feos. No digamos. Son. Los bebés son horribles. Ah, eso ya. No digo, son, son. Digo, son. Son. Yo era un bebé. No. Bastante. De eso no se regalo. Acaramelado. A su carado. A su carado. Eso, 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 eso le pasó a un, a un, a un amigo mío. O, de lo que estamos hablando este momento. Sabe que tengo cochitas mentales. No me acuerdo lo que hablé hace 20 segundos. ¿De murciélagos? Murciélagos. ¿Le mordió uno? No. ¿Que los bebés eran lindos? Dijiste los murciélagos. Nace mi hijo. Ya. ¿Oirá? Oirá. Los, los niños chiquitos son feos. Son feos. Todos. Yo no sé cuándo dicen nazis. Ay, qué lindo. Se parece. Es un cumplido. Los bebés chiquitos son feos. Los bebés. Todos. Cuando nacen son feos. Porque nacen amoratados. Nacen hinchados. Nacen hinchados. Sanguinolentos. No es precisamente un bebé la, 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 la imagen más linda. Y para mí son exactamente iguales todos. Yo no sé cuándo dicen. Son iguales. A ver, ¿cuál es la diferencia? Son iguales. Son lo mismo. Parecen chinos todos. Son idénticos. Continúe. Continúe mi relato. Y los amigos del barrio, los amigos de toda mi vida, van a la casa a conocer a mi hijo y a desearle parabienes a la madre de esa criatura. Comete el error de llevarle a este calolo. Cometes el error, ya. Llega. Hola, María. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? No, 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 ni quiero verle al niño porque los bebés son feos cuando nacen. No. No, mi mujer casi le chilpe los hijos. Casi le mete un derecho. ¿Cómo va? No da la razón. ¿Cómo va? O sea, qué comentario tan imponente. La verdad, la verdad es que para hacerlo así tan abiertamente no, pero, ¿cómo digamos que los niños chiquitos son feos? Sí, pero no le vas a decir eso a una madre. Claro. Por más feo que sea, pero las madres deberían ser las primeras conscientes de eso. Las madres son conscientes cuando pasa el tiempo, pero en ese momento la ilusión, el amor, la alegría, era algo distinto. Y calolo se quedó, ¿permaneció en la casa o se fue? No, permaneció en la casa. Siempre nos reímos, pero es un comentario verdadero. Hasta ahora no vuelve. Ese es un comentario verdadero, que los bebés son feos. Bueno, hay animales tan... A mí, la verdad, los niños chiquitos no me... O sea, no me producen ninguna sensación en cuanto a sus rasgos, a su... ¿Se van a poder decir cuál es lindo y cuál es feo? Los gatos bebés son horribles, Juan, puro ojo. ¿Sí? Son deformes, puro ojo, pura oreja. Los gatos, pero se hacen hermosos. Un perrito ya con dos hermanos, es lindísimo. Un cachorro, es lindísimo. Lo bueno de los perros, lo bueno de los perros es que es posible ver su crecimiento casi día a día. Claro. Igual que los gatos. Nunca he estado cerca de gatos, así que... Pero es igual, pero sí es. Declino opinar. El gato... Pero los perros sí son... Sabes que yo duermo con mi gata, y ya esa costumbre se está arraigando en la criatura, que al inicio dormía debajo de las cobijas en mis pies. Yo tenía miedo que se ahogue, pero no, no pasó nada. Y ahora, prácticamente dormimos boca con boca. Yo siento su respiración, siento su aliento. No, no, en serio. La animalita se posa en la almohada frente a mi cara, Juan Leo, tú que has tenido gato. Pues no, no, sí. Y... Ronronea. Ronronea. Es fuerte, tiene una caja de resonancia en el diafragma, felino. Esta animalita. La sibilancia, como decía Palau el otro día. Y defeca en mi cuarto. No, no, no. ¿Por qué defeca en mi cuarto? Ahí tiene la arena. Defeca en mi cuarto, en el arenero, porque puede ser agredida por los machos adultos. Sugar and Ray. Ella se llama Laila. No, 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 no. Mohamed Ali, la hija de Mohamed Ali, Laila. Pero esos ya son detalles ya innecesarios, la verdad. Pero esta animalita, te juro. Sí, sí, defeca en el arenero. Eso para una persona común y corriente es... Insalubre. Es un horror. Inaceptable. Es inaceptable. Es que además del olor, pero es la etapa. No, no, pero es que yo tengo arena de areneras. Yo tengo la arena aromatizada. Pero igual, pero ya está bien. El momento, claro, sí, pero... El momento de evacuar. No, ellos mismos la cubren. Sí, sí, está. Ellos mismos la cubren y es arena última generación aromatizada. No, pero ya hay arena. Muy bien. Las heces se pegan, se adhieren a estas moléculas, a estas... Partículas. Partículas, estas granículas, puede ser también, ¿no? Y la verdad es que eso me ahorra trabajo y me ahorra el olor desagradable. Muy bien. ¿No? La animalita prácticamente se encuentra hacinada conmigo. Esa es la realidad. Hacinada conmigo. Pero el amor, el amor que profeso por esa criatura hace que no lo sienta con pesar, con asco. Le amo a esa gatita, le juro. Y ahora somos inseparables. A las 9.45, 10 de la noche, ya se me trepa el pecho. Papá, quiero dormir. Apágalo. Apágalo. No, papá, no, no. Pero con su mirada. Pero no, no, no. Esa mirada de la animalita. No, no, no. Eso de papá, eso de papá, no. Te juro, yo he asumido el papel de padre con esa gatita. No, 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 no. Pero no está, pero no es correcto. Y ya la próxima semana a gastar más dinero todavía con tarjeta de crédito, desparasitación interna y externa, o más bien interna, y hay que liquidar a las pulgas. Ya. Vamos a hacerle la esterilización para que pueda ejercer sin ningún problema. Sin problema alguno. Sin problema alguno. Lo que no va a poder es procrear, pero nos vamos con todo, y estoy pensando en tener otro gato, Juan Leo. Sí. Sí, seguro. Yo tengo aquí una persona que te puede regalar. Dice Patalaito que tienen que hacer las babosas, burciélagos y barracudas con la previa del Nacional. Diga que iba a empezar a las 17. No, ya nos cambiamos de tema. Vamos con Nacho. ¿Qué otro animal produce así espanto en general en el ser humano? Las larvas, ¿no? Los sapos. Sí, el sapo también es un animal feo. ¿Sabes que en la costa encuentras de la carretera? Tú ves un sapo que asusta al principio. En la costa, Juanabí, encuentras en la carretera las culebras que son pequeñitas, las de aquí. Porque se cruzan y les vayan. Ya, pero son pequeñitas, pero claro. Te pican y te muerden y debe ser. Pero en la carretera, porque como están, son pequeñitas, se pasan y les van atropiando. Pero encuentras ahí. Hay unos moscos horribles también. Por ejemplo, los tábanos. Unos moscardones gigantescos que te chupan la sangre. Hay moscos horrorosos. El demonio de Tasmaña, dice. Feo. El cocodrilo. Uf. Feo. No me parece tan feo el cocodrilo. No me parece tan feo. Es un reptil. La verdad me parece un animal que me llama la atención. ¿Cuál reptil ponzoñoso? Tu cuerpo se desliza y tiene en tus caricias el frío del terror. Vóngales. Hola. Hola. ¿Qué más ve a pana? El reptil. Claro, le habla. ¿Qué más ve a? ¿Dónde se encuentra usted? En la Japón. Ya sabe. Delivery. Bacano, ñaño. ¿Y qué nos puede decir? Si va a adoptar un gatito, que sea así mismo un gato, un gato mugroso, que se esté cayendo a pedazos. Sabe que esa fue mi intención, pero me salió un gatito. Si va a adoptar un gato ñiñado de gana. Un aristogato tengo yo en serio. Viene de muy buena familia. Aristogato. Con la voz de Tintán. Sí, madre. Ya se está perdiendo. Saludo agua cero, dice. Depende del sapo, dice. Juanito, puede serlo. A veces me presto. Hoy. Puede ser. Sí. Vamos donde el doctor Rivera. Listo. Se fijaron. Y ahí vemos el fútbol. Pues. Está. Eso acaba mal. ¿Ah? Ahí se acabó mi matrimonio. Exactamente. El principio del fin. Claro, como amigo le dedicó esta canción. No, yo te digo que cuando va, no. Ah, cuando va. Pero él, no sé por qué. Porque a mí. No sé que voy a acabar. Ahí nació la historia de. Mi padre nunca está en condición. No está en condición. Vamos ahí. Va a cantar Don Choco. Va a cantar. Esta dupla argentina. Claro. Los Visconti. Los Visconti. Suena así. Ahí, ahí, ahí. Abelito, ¿no? Claro. Claro, eh. Esta siento. De vez en cuando se canta. De vez en cuando se canta en este programa. Si hay un carinito ahí. Cual repil ponzoñoso. Tu cuerpo se desliza. Y tienen tus caricias. El frío del terror. Y es tu mirar tan triste. Que a veces causa pena. Igual que el de la hiena. Que en Cuba una traición. A veces me pregunto. En qué estaba pensando. El día en que mis ojos. Se fijaron en ti. No me perdono nunca. El haberte mirado. El mal que me ha causado. Solo culpa le fui. ¿Quién sabe en qué momento. El gran creador te hizo. ¿Quién sabe en qué pensaba. Al darte corazón. Yo puedo asegurarlo. Que su intención fue sana. Si tú naciste mala. Si tú naciste mala. La culpa no es de Dios. Echale, chulo. Echale, chulo. Déjale ahí. De venta canción. Pero, engaña a tu figura por ser tan diminuta. Eso debe decir de mí. Engaña tu figura por ser tan diminuta Tu cara es la trampea donde tu corazón Oculta sus maldades con toda simpatía Pero tu alma es fría, no nos tiene el corazón Cual un pequeño frasco de extracto que perfuma Tiene con tu estatura una similitud Pero también recuerda que en un frasco en miniatura Trae el mortal veneno así como eres tú ¿Quién sabe en qué momento el gran creador te hizo? ¿Quién sabe en qué pensaba al darte corazón? Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios No puedo asegurarlo que su intención fue sana Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios Bien, te felicito, hizo bien la señora Y Juanito la tercera Sí, sobre todo, bien Métale otra de los Visconti Este trabajo es del año 80 y... A inicios de los 80 es Yo me... yo debuté con los Visconti Ya mismo empiezan a lanzar la serrín en el piso aquí Esta es, esta es Pero póngale una más berreadita, compadre Esta está media rebusconcita Una bien berreada Eran obligadas las de los Visconti Los chumpes eran, pero... Andate no pretendas Comprarme con tu beso Qué linda Pero es que no me muero Llorando por tu amor Los Visconti que se canta siempre Ódiamen 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 Ése La introducción es bacanada Ustedes nos acompañan, por favor Los oyentes, no en sus casas, en sus autos Eso Échale chono Vamos ahí, Juanito Esta versión es bien bacana Sí, muy buena Roberto Menchán Ódiamen 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 ¡Odiamen Que indiferencia! Porque el rencor Que tan solo se odia Al marido Vamos con el otro ¡Eso! Juanito, tenés Tienes Sería, ya voy a organizar Ahora sí Pero voy a Canción por canción Se ha grabado Se ha grabado una lista de reflexiones Sí Y de invitados El día que me olvides Salma mía Yo sé que existirás en mi pena Al verme solo triste y olvidado Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué Y el amor que te profeso es el más puro mujer Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Otra vez Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Bueno A ver A ver cariño si quieres Bueno Bueno ¿Quién dice? Sí Hola Hola ¿Qué dice mi ñeco? Ese es mi brody ¿Cómo estás? Y a todo el panel Buenas tardes Buenas tardes En ese momento hablaba el señor Juan Leo de la culebra X Ajá La culebra X Yo más o menos como he estado Yo soy de la Más o menos me considero guayarriocense Ya Ya este Allá en la En el campo para mí La culebra X es la más venenosa que hay en la costa ecuatoriana No es conocida también como la mata caballos La X La pequeñita La mata caballos es otra Es una gran nota que esa Esa lo que hace es Enrollarlo nomás Y no No tiene veneno Ah ok No tiene veneno Pero la X sí Que usted no se trata a tiempo Chao Y una pregunta para el señor Juan Leo Dígame Siempre lo he escuchado usted que dice que No sé quién viaja a Baby High Que usted tiene familia o parientes allá Tengo mi nuera Mi nuera Tenía amigos Pero hoy mi nuera Va hoy Baby Ohio Claro Ya ya ok Hoy mi hijo queda allá de Bahaba también Va también O sea Vamos Gracias Franklin A ver Mema Acá hay algunos mensajes Carlos Menéndez Aro dice Cuando estaba en tercer año de carrera En disección de cadáveres Apareció una cucaracha flaca Aparecía robótica Se acercó a un espacio donde había sangre Consumió lo que estaba en la mesa Y se fue por un drenaje Nos quedamos fríos Dani Betancur Le tiene miedo a las aves En especial las gallinas Brian López Las tarántulas negras Acá Nos envían desde una cuenta Incidentes en los exteriores del estadio Incidentes en los exteriores del estadio Si a través de las redes sociales Empiezan a A ir con todo Mañana juega el Nápoles Sub 50 A las 8 de la mañana Rumbo al bicampeonato Mañana en Chaupi Cruz El Nápoles Jugará a las 8 de la mañana Su partido Para ver si alcanza el bicampeonato En los semiveteranos Y me mandan una foto Puro viejo Mis panas son gente vieja Ya que está rumbo al hueco Pero da combate hasta el final Todas las canciones de esta gente Todas son chéveres Es más Me acaba de escribir su padre Una Ray-Ban en Estados Unidos 120 dólares En New York Las más sencillas La Ray-Ban Tipo piloto Dice Ramiro Hinojosa Desde New York Luchito Tengo una buena dosis de tequila Y Willy Doble Paca Además de mucho afecto Veríamos a milicos y cauchos Relatando usted Y comentando el pollo Y el Juan Leo Con Esteban Haríamos las críticas correspondientes Así es que Hablen con mi querida Abe A ver si nos reunimos Porque lo del fútbol Entre ese par de equipos Turros Sería un pretexto lindo Para una reunión improvisada Quise decir Whisky Doble Black ¿Cuál es el Whisky Doble Black? De la boteza Que parece de perfume Pero es grande Quiere hoy día Abe Pero oye ¿Qué dice? Vayan ustedes yo no puedo ¿Por qué no puedo? ¿Tempieza? No ¿Qué tiene? Tengo cosas que se Y no Y yo la verdad Después de ver La última vez que pasó Eso fue lapidario Yo creo que con eso No pero hubo un antecedente Eso fue lapidario No pero lo tuyo fue por favor No creo yo Sí Sí yo creo que sí Palau Y Palau a las once de la noche Pidiendo papas No 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 Que veste ese Palau Comía helado a las doce de la noche Se mandaba La comida que Que sobró Que quedó Papas Estaba pidiendo papas Nosotros estábamos Con Fernando Serrano En una charla filosófica Y Palau pidiendo papas ¿Pero qué debe ser la invitación? ¿No le gustó? ¿No le agradó? No, sí me agradó Sino que Mañana Temprano Tengo que ir a dejar a mi hijo En Pomazqui Pero no Lo que voy a hacer Es una reunión Y voy a hacer algo muy Muy especial Muy muy especial Hoy por ejemplo Lo invité a Lucero A David Lucero Voy a hacer algo Muy muy especial Y el invitado de honor Es Fernando Es para él Y por supuesto También para ustedes Mis buenos amigos Y compañeros Vea esto ¡Fernando! La mía cuando Hablan así De la reunión Dice que linda Que va a ser Yo ya me da miedo Pero si en este momento Le invita Que es así Imprevista Claro Le pasa viendo a Patalaíto Que está en el camino Hay otra cosa Yo veo con mi hijo El partido Y es un partido Muy especial Y para el lado Ahí Por Dios Comiendo nomás Y sabes que estoy pensando Hacer una reunión Donde el negro muniz Pero pagando nosotros Comprando la carne Comprando el licor Pero hacer en el local El negro muniz ¿Qué le parece? Bueno Yo tengo miedo Como acabas Gente dando unos espectáculos Pero Acabará como tendrá Que pase lo que tenga que pasar El rato en que la gente Sale de un lugar Se da la mano Con el propietario Y se va O mejor Si se va sin despedirse De nadie Es mejor Es lo mejor Pero hay gente Que ni siquiera puede despedirse Porque termina Hecho trapo Y ponen en aprietos A los dueños de casa Tienen que bajar Los cadáveres Y están ahí Los inquilinos Es que es así pues Y el resto Tiene que estar moviéndose A favor de sacar A los caídos en combate Y eso No, no es No es No es agradable Le digo No, no, no Pero a ese tipo de gente Hay que sacarla Hay que excluirla Y no es por los anfitriones Que los anfitriones Hacen las cosas Con toda la buena voluntad Y el cariño del mundo Claro Y pagan Es por algunos De los invitados Que proceden De una forma Hicienizada Hubo uno que Se fue atrás De la silla Al jardín No había una cortina Se iba a morir Iba a morir Desnulcado No, sí que puede ser Hubo uno que De bocó Pero durmiendo No estaba aquí La gente estaba ahí Conversando Charlando Tipo ballena No puede ser Tipo de boca Eso es peligrosísimo Pudo morir Pudo morir Pudo morir Si no había esa cortina No estaba así O sea El que hizo eso Boca arriba Y el que se cayó Para atrás Pudieron morir Se cayó para atrás El tema El tema ¿Quién le contuvo? O sea Una cortina ¿Sabes cuál es el problema? Que el que hizo De boca arriba Y se cayó para atrás Es el mismo Lo hizo al mismo tiempo Creo Eso fue el problema O sea El mismo hizo las dos Y al mismo tiempo Se pudo haber muerto Dos veces ¿Y qué decía? Pero Dios 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 No nada Se reía No una ficción Y ese rato Tener que trapear el piso Tener que poner en un ojo Pero ¿sabes? Hay que excluirlos Hay que sacarlos Pero de un solo cuajo Ya quedó la previa ¿En Nacional Liga ¿Qué hora es exactamente, Juan? 19 horas 19 horas 7 de la noche 19 horas del partido, ¿no? En Nacional Liga ¿No tenemos a alguien por ahí De pronto? Claro, deben estar Señor Lazo está Creo que llegando O ya Ya está Para que nos reporte Lo de la bronca ¿Qué ha pasado? Incidentes A los acreedores Incidentes No sé exactamente Qué pasa, pero Que Junior Flamengo En la Libertadores La próxima semana Barcelona Independiente Por Facebook Watch, ¿no? Liga River también No, no, no No, no, no Barcelona Independiente Sí, confirmado Exclusivamente por Facebook Y no creo Y no creo